¡Agocha.info! ¡Agocha!info! Decide su procesamiento como responsable, entre otras muchas, de la muerte de Germán Rodríguez y Joseba Garán de Arán en julio de 1978. Desgraciadamente, la erupción del coronavirus no ha permitido la toma de declaración prevista para finales de junio. También como consecuencia de la enfermedad, hemos sufrido la pérdida de compañeros tan queridos y presentes en nuestra lucha. Como es el caso de Antonio Salinas Madero, que formaba parte... ...que formaba parte de nuestro colectivo, o de Chato Valante, que desde Madrid y desde el Grupo La Comuna, nos apoyó en todo momento e incluso estuvo presente en varios 8 de julio. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.